... Feliz tarde amigos que sintonizan BPI TV, nosotros nos trasladamos a algunos colegios públicos de Venezuela. Ha sido un poco complicado poder hablar con estas autoridades, es decir, directores y algunos profesores de las instituciones en vista a que nos dicen que no están autorizados por el Ministerio de Educación para dar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, BPI TV se ha esforzado por llevarles totalmente en vivo y en directo la situación que viven los venezolanos a la segunda semana del inicio de clases en nuestro país. Es por ello que vamos a entrevistar a las afueras de este colegio ubicado en la parroquia de San Martín, municipio Libertador, República de Ecuador. Algunas de estas precisiones y también los comentarios de algunos representantes que se han sumado a estas clases con sus hijos. Y es por ello que vamos a entrevistar a una madre. Primero me podrías decir tu nombre. Roxana, me llamo Roxana González. Roxana, tu niño estudia en este colegio, nos puedes dar los detalles de cómo hiciste para inscribirlo, o con qué lo envías tú a la clase, a clases. ¿Cómo has hecho para poder comprar los útiles escolares? Bueno, primero que todo, buenas tardes. O sea, a mí por lo menos en particular se me ha hecho muy difícil, por lo menos para comprar los útiles al niño, porque en verdad yo soy una persona de pocos recursos y el niño ahorita no trajo nada porque la situación está muy apretada, entonces me gustaría por lo menos que me saliera una ayuda, o sea, algo así para el niño, porque en verdad todo está fuerte ahorita para comprar útiles y la broma. Hoy es el primer día de clases o ya lo... Hoy es el primer día de clases, aquí es nuevo. Él es nuevo acá. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene siete años, siete años, se llama Jesús Alberto. Tu niño, ¿a qué lo mandaste entonces? ¿Lo mandaste con un uniforme? ¿Tuviste que utilizar el uniforme el año pasado? ¿Cómo hiciste? En verdad, pues, o sea, me prestaron un uniforme y cuadernos y no lo traje, o sea, solamente lo traje para que cumpliera un horario nada más. Entendemos que este es un colegio público y existe un programa de alimentación en las escuelas. ¿En este colegio te dijeron que iba a beneficiarse de alimentación o no? No, en verdad que no sé porque hoy es el primer día que estoy aquí, en verdad que no te sé decir qué información. En este caso, le colocas merienda a tus hijos, ¿cómo haces? Pues hoy no le traje, o sea, no le traje porque yo soy una persona de pocos recursos. O sea, en la casa le di el almuerzo ahí, o sea, pobremente, pero no traje nada ahorita. ¿Cuántas veces comen al día en tu hogar, por ejemplo? O sea, ahorita con la situación que estamos pasando, pues una sola vez al día. Es decir, que a tu niño solamente come una vez al día y hoy lo mandan. Una sola vez al día. O sea, un pedacito de pan relleno con pedacito de mortadela. ¿Qué es lo que tú exiges a las autoridades? Pues a mí me gustaría por lo menos que, conchale, que esto se acomodara y que para tener un buen vivir para los niños y eso, porque en verdad uno pasa mucho trabajo, necesidades. Y pues, conchale, este, al respecto de lo, o sea, de los útiles y eso, pues me gustaría que me ayudaran. A ver, porque el niño mío no tiene nada, nada, nada. ¿La poca alimentación no afecta la parte cognitiva de tu hijo en el desastre? Por supuesto que sí. ¿Cómo son sus calificaciones? Este, la calificación de, pues ahí, o sea, más o menos ahí, o sea, por el aroma de la comida y esa cuestión. En verdad, pues, la comida le afecta, porque si no come, entonces no lo va a venir a traer a la escuela así, sin comida y entonces es fuerte. ¿Madre cómo te sientes? Pues yo me siento un poco mal, o sea, de caída, porque, conchale, en verdad no se consiguen los alimentos, los útiles, como estamos hablando, o sea, no, en verdad no sé qué hacer, o sea, yo le pido mucho a Dios y, conchale, el gobierno que ayude también, porque en verdad es fuerte, lo que estamos pasando es fuerte. El gobierno también propuso un plan que era de morales, de útiles escolares, ¿a ti te has beneficiado de eso? ¿Te ha llegado ese? Sí, o sea, el año pasado al niño, o sea, le dieron su bolsito. ¿Pero este año ya? Este año no, o sea, estoy esperando a ver cómo es nuevo el niño, pero en verdad sí me pasaron esa información que sí le iban a dar los útiles a los niños, pero solamente hay que esperar a ver. ¿Crees tú que en eso llegue? En verdad no sé, o sea, no sé, creo que sí, o sea, digo yo, no sé. Gracias, escuchaban entonces algunos de los testimonios, nosotros vamos a tratar de entrevistar a otra de las madres y representantes que se encuentran en este colegio. Vemos que algunas de ellas deciden también retirarse y nosotros no podemos entrar a la parte interna de este plantel. Sin embargo, ya escuchaban una de las opiniones de las venezolanas quienes han explicado esta penuria que tienen algunos de sus familiares y de sus hijos, principalmente sus representados, al no poder tener ni siquiera con qué comer y no comprarle algunos útiles escolares. Es parte de la situación que afrontan los venezolanos hoy, recordemos, para aquellos que nos están sintonizando, es el segundo día de clases en la ciudad de Caracas y es por ello que algunos padres se han visto afectados para poder enviar a sus hijos al colegio. Incluso en entrevistas anteriores veíamos cómo algunos representantes decían que han decidido incluso no mandar a sus hijos al colegio. Sino en otros trabajos que hemos hecho a través de la página de YouTube, usted lo podrá encontrar en BPITV, de cómo ha afectado esta situación a la deserción, digamos, de algunos escolares por no poder ver clases, al no poder contar con útiles escolares, entre otros beneficios que podría asegurarles o le prometía el gobierno y a la fecha no ha cumplido. Nosotros vamos a entrevistar también a otras de las representantes para que nos pueda hablar sobre la situación de tu hijo. ¿Eres la representante del niño? Soy su hermana. Ah, tú eres su hermana. ¿Eres mayor de edad? Ah, ok. Al momento entonces nosotros vamos a seguir intentando con algunos de los representantes ver cuál es la situación. Sin embargo, se nos imposibilita, como les decía anteriormente, poder realizar algunas entrevistas en vista que se nos prohíbe grabar dentro de estas instalaciones del colegio ubicado en San Martín, República del Ecuador. Nosotros entonces vamos a despedir por lo pronto este contacto informativo para poder hablarles y mostrarles cuál es la realidad de algunos venezolanos tras este inicio de clases en Venezuela. Esto es parte de la información, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.